anteriormente hablamos de las 8 consolas de los videojuegos que menos se vendieron recordamos y marcamos cuáles fueron las razones y argumentos por los cuales vendieron muy poco tales como los precios, catargo de juegos, la publicidad, lo que ofrecía entre otras cosas sin embargo no todas las consolas han vendido mal hay algunos ejemplos de consolas que han tenido el caso contrario tales como las 5 que veremos durante los siguientes minutos en esta ocasión veremos las 5 consolas que más han vendido en la historia de los juegos de video esta lista comienza con la penúltima consola de sobremesa de Nintendo el Wii o Nintendo Wii lanzada a finales del 2006 por el precio, innovación con el concepto del Wiimote parte del catálogo dirigido al público casual y por la publicidad llegó a vender actualmente 101 millones de unidades en todo el mundo y junto con el Nintendo DS fue la más vendida de su generación en un principio el Wii tuvo un catálogo con más enfoque al público casual sin embargo con el tiempo vinieron juegos que eran más dedicados al público hardware también hubieron RPGs, algunos FPS, partes de franquicias principales que fueron consideradas las mejores como la saga de Super Mario Galaxy, Metroid Prime Trilogy, entre otros mientras que sagas como Donkey Kong Country resucitaron gracias a las compañías Second Party la Wii con el tiempo está siendo descontinuada sin embargo difícilmente será olvidada puesto que pudo ayudar a Nintendo a seguir de pie después del Gamecube Nintendo 64 y Virtual Boy Número 5 Número 4 Uno de los resultados del cancelamiento del contrato de Nintendo con Sony fue la creación de un rival que le quitó el trono a Nintendo el PlayStation fue lanzado en 1994 tiempo después de la Sega Saturn por el uso correcto del CD y por una publicidad casi masiva Sony logró ganar la quinta generación de consolas teniendo el catálogo más extenso de las tres consolas que estaban compitiendo en ese momento o sea la Sega Saturn, el PlayStation y posteriormente Nintendo 64 que por usar cartuchos, Sony se llevó muchos juegos que estaban planeados para la consola de 64 bits de Nintendo como Final Fantasy VII el PlayStation tuvo a su disposición un catálogo muy variado y con la mayoría de juegos memorables haciendo así que Sony iniciara con el pie derecho el negocio de los juegos de video teniendo gracias al catálogo el uso de los CDs, la publicidad y factores menores pero importantes como el uso de las Memory Cards nada menos que 104.25 millones de consolas vendidas hasta la fecha en todo el mundo Número 3 Nintendo para bien nuevamente se encuentra en esta lista esta vez la franquicia de consolas Game Boy conformada por el Game Boy original que salió en 1989 el Game Boy Pocket que llegó en 1996 y el Game Boy Color que llegó en 1998 a pesar de la potencia de 8 bits que tuvieron era inferior a la de la Sega Game Gear que igualmente era de 8 bits y de la Atari Lynx que era de 16 bits pudo ganarles la guerra y empujó a Nintendo al puesto que actualmente tiene con las consolas portátiles se piensa que sin el Game Boy no habrían consolas portátiles más allá del Game & Watch o serían muy diferentes así que gracias al catálogo que tuvieron las dos consolas la posibilidad de llevarla a cualquier parte el cable link para poder jugar partidas multijugador y aditamentos para el Super Nintendo como el Super Game Boy hicieron de los primeros dos Game Boy el número 3 de esta lista y un total de 118.69 millones de unidades vendidas en todo el mundo hasta este año Número 3 de la lista Número 2 Gracias a esta consola su sucesora, su antecesora y su contraparte de sobremesa Nintendo ha podido seguir en pie sin tener pérdidas mayores a las que tiene en estos últimos años el Nintendo DS fue junto con el Wii una consola demasiado vendida durante su tiempo de vida gracias a la innovación que dio el DS es la cuarta consola portátil de Nintendo sin contar el Game & Watch el Nintendo DS marcó un antes y después en la industria de las consolas portátiles gracias al Touchpad y la doble pantalla que hoy en día volvieron apareciera en el Nintendo 3DS y 2DS Nintendo con el DS dejó claro que la línea de consolas anterior o sea el Game Boy ya había terminado para el DS han salido muchos juegos tanto First como Dirt Party el gusto de la consola fue aceptable y fue la primera consola portátil de 64 bits en la historia teniendo varios remakes de juegos anteriores tuvo retrocompatibilidad con juegos de Game Boy Advance tuvo un segundo modelo que lo hacía más compacto llamado Nintendo DS Live también tuvo un tercer modelo que incluía consigo dos cámaras el Nintendo DSi también tuvo un cuarto modelo que era más grande que el Nintendo DSi por esas razones y otras tiene hasta la fecha 154.88 millones de unidades vendidas en todo el mundo convirtiéndose en la consola más vendida de Nintendo y la segunda que por un tiempo fue la consola más vendida de toda la historia número 2 número 1 luego de que Sony tuviese un gran éxito con su primera consola el Playstation que salió en 1994 y que ella fuera ganadora de la quinta generación llegó la sexta generación que fue iniciada con la última consola de Sega el Sega Dreamcast Sony decidió jugarla de nuevo y en el año 2000 salió su segunda consola el Playstation 2 esta consola no solo fue la consola de Sony más vendida sino que es hasta la fecha la consola más vendida de la historia de los videojuegos desde las maquinitas arcade pasando por las primeras consolas crónicas de Pong por el NES, Sega Genesis y su Super Nintendo Playstation, Sega CD y Sega Dreamcast Nintendo 64 GameCube Xbox Wii DS Playstation 3 3DS Wii U Xbox One Playstation 4 y por muchas más que no fueron mencionadas el Playstation 2 tuvo como competencia la Sega Dreamcast por dos años el GameCube y el primer Xbox consolas las cuales gracias al éxito del Playstation vendieron menos de 30 millones de unidades tuvo el mejor catálogo de las cuatro consolas siendo fácil pese a su descontinuación efectuada en esta década todavía encontrar videojuegos del Playstation 2 en muchas tiendas y locales de renta RPGs destacando Final Fantasy plataformeros algunos FPS juegos de acción aventura terror sandbox novelas gráficas sagas de videojuegos muy populares iniciadas aquí entre otros muchos géneros de videojuegos así como la publicidad que contenía siendo masivamente anunciado como su antecesora a pesar de que el Nintendo GameCube que también era de 128 bits y que el Xbox de 256 bits eran más potentes que el Playstation 2 no llegaron ni a la mitad de lo que ha vendido durante estos 14 años eso significa que el PS2 apenas está pasando por la pubertad esta consola que para muchos ha sido la mejor para otros su infancia y por muchos odiada llamada ha logrado vender nada menos que 157.680.000 unidades en todo el mundo y si sigue logrando vender no podrá ser alcanzada ni por el Nintendo DS espero que el video te haya gustado no olvides dejarte un me gusta compartir el video con tus amigos y familiares y comentar que te pareció el video me ayudarías mucho a seguir con estos trabajos que raramente los hago sin más por el momento me despido disfruten el mes de abril que se está acercando cada vez más que se puede